Música Alberto Torrova, Grupo Argraph, Premio Trayectoria Empresarial. ¿Qué significa para este gran grupo este premio? Bueno, pues es el reconocimiento a la historia de una familia, porque seguimos siendo una empresa familiar que desde hace casi 80 años se dedica a la impresión, a la impresión de etiquetas. Desde hace casi 40 se dedica principalmente a las etiquetas de vino y bueno, pues de una fábrica nueva con 10 personas y unos pocos metros cuadrados, pues ahora somos líderes en impresión de etiquetas con 10.000 metros cuadrados y casi 140 personas. España es el principal mercado. Sí, sí, sí. Exportamos algo, tenemos algún cliente francés, algún cliente portugués, tenemos muchos clientes de nuestra región, como es natural y también, bueno, de todo el resto de España estamos presentes en todas las denominaciones de origen y en todas las regiones españolas. Lo bueno es que una empresa española apuesta por España. Enhorabuena. Muchas gracias. Música Música